Estamos con Alberto Quiroga, él es docente de la Universidad de La Pampa y además investigador de INTA y está en el Congreso de APRESID hablando de deterioro de suelos, de deterioro físico. Bueno, contanos un poco cuál es la situación, el estado actual de los suelos argentinos y el deterioro que han sufrido. El suelo, básicamente, no es cierto, si tuviéramos que comentar rápidamente, tiene aproximadamente un 50% de fase sólida, partículas minerales y materia orgánica y un 50% de porosidad, más o menos. Ambos son necesarios, la parte porosa más grande para que circule el aire, que haya intercambio gaseoso y la parte porosa media más fina para almacenar el agua de lluvia, que el suelo la almacena en un momento y a lo mejor el cultivo la va a utilizar en otro momento en que no llueve. En este caso, hoy abordamos el tema de la salud física del suelo, o sea, cómo se está modificando en cantidad, en porcentaje, esa porosidad, cómo estamos perdiendo algo de esa porosidad y también, no solamente en porcentaje, sino en tamaño de poros. Al perderse parte de esa porosidad, ya el agua de lluvia que antes necesitaba un determinado tiempo para entrar, ahora necesita más tiempo, al haber menos poros, la misma cantidad de lluvia necesita más tiempo. Por eso vos decías, y frente al cambio climático, lo que pensamos es que las lluvias pueden ser de más intensidad, los eventos pueden ser, digamos, más frecuentes, digamos, y indudablemente que perder porosidad implica tener mayor exceso hídrico sin cambio climático, o sea, con cambio climático esto ya se agravaría más. El agua que le cuesta entrar al suelo, si no hay pendiente, queda en la superficie encharcando el suelo, o si hay pendiente va a escurrir, en función de la pendiente, y va a formar, qué sé yo, encharcamientos, lagunas, pérdida de suelos. Esta pérdida de salud está muy asociada, digamos, a lo que es el cambio en la materia orgánica del suelo. O sea, la materia orgánica es uno de los agentes cementantes que une las partículas del suelo dándole mayor tamaño. Al darle mayor tamaño y ser una partícula compuesta, estas partículas, digamos, que se agregan, mantienen la porosidad del suelo. Cuando vos perdés materia orgánica, perdés capacidad de unión, las partículas, sobre todo minerales como el limo, se sueltan en el suelo, y por su tamaño pueden viajar y pueden, digamos, de una manera empezar a tapar cañería del suelo. Todo esto, o sea, pérdida de poros, menor cantidad de poros, pérdida de materia orgánica, producto un poco de las prácticas del cambio climático, lo agrava, ¿cómo podemos hacer para evitar que siga sucediendo o para revertirlo? Sí. Algunos problemas físicos, digamos, pueden ser abordados incluso a través de los cultivos de cobertura, sobre todo los cereales de invierno, como el centeno, el tritical, pueden contribuir. Cuando el problema físico se ha acentuado un poco más, le escapa la capacidad biológica que tienen los cultivos de cobertura de poder generar, sobre todo, macroporosidad, no pueden enfrentar ese problema y es necesario, digamos, a veces combinar el efecto biológico de un cultivo de cobertura con alguna intervención mecánica, si hay alguna labranza vertical, para poder desagregar, generar porosidad artificialmente y después consolidar a través biológicamente esa porosidad que uno genera. Los estudios, digamos, viejos, desde la década del 80 y los nuevos, muestran que en la medida que los sistemas de producción puedan volver a incorporar las pasturas peremnes de 4 o 5 años, sobre todo en base de gramíneas, este problema se soluciona. Las gramíneas peremnes son las grandes administradoras, digamos, de la porosidad del suelo. En la medida que hemos ido a una agricultura o de cultivos, una secuencia continua de cultivos anuales, hemos perdido ese servicio de las gramíneas peremnes y nuestros suelos han acusado ese cambio biológico y, ya te digo, han experimentado un cambio negativo, ¿no es cierto? ¿Volver a los planteos mixtos sería una buena herramienta? Si vos decís hoy que se habla de una producción más ecológica, más orgánica, digamos, de recuperar servicios ambientales, biológicamente sería lo más adecuado. Basta mirar la naturaleza, cuando uno mira la pampa húmeda, antes de que viniera el hombre había pastizales de gramínea. Vos mirás la zona semiárida y conviven en un monte, digamos, en un pastizal natural, conviven 10, 15, 20 especies de gramíneas peremnes. ¿Y por qué la naturaleza recurrió en todos los ambientes húmedos, semihúmedos, áridos, a la gramínea? Porque necesitaba de alguna manera manejar la macroporosidad, es decir, la captación del agua. Cuando vos tenés dificultades para captar el agua, el agua le cuesta entrar, también le cuesta salir. Entonces, cuando una raíz de una planta, de un maíz, de una soja, succiona para poder sacar el agua del suelo, también tiene el mismo problema, ¿no es cierto?, que el de la entrada. Por eso es que a veces, aún teniendo agua en el suelo, aún viendo buena disponibilidad de agua en el suelo, los cultivos sufren el golpe de calor y, en muchos casos, perdemos productividad, aún teniendo agua en el suelo, pero con una raíz que le cuesta encontrarla y le cuesta sacarla en tiempo y forma, en función de la temperatura externa, del déficit de presión de vapor externo del ambiente. Tenemos muchos desafíos, entonces, a corto, a mediano y a largo plazo, para solucionar el deterioro físico de los suelos. Yo creo que lo bueno es que, como en la salud humana, yo creo que las herramientas para llegar a diagnosticar el problema físico y los distintos problemas que se pueden presentar, las tenemos. No es un problema hoy diagnosticar un problema de salud física de los suelos. Parte de los procesos los entendemos y parte de las soluciones están. A veces lo que condiciona fuertemente es la viabilidad económica de que la mayoría de las decisiones las estamos tomando todavía en base a indicadores monetarios, es decir, mayor renta. Y a veces no cedemos en dedicar parte de esa renta, invertirla en recuperar parte de la salud que hemos perdido. Pero la viabilidad está, el conocimiento lo tenemos, la identificación del problema está y parte de la solución se conoce. El tema es implementarla, es tratar de resignar algo de renta para poder recuperar parte de la salud física perdida. Que en el caso de los arrendamientos cortos, de un año, dos años, está la dificultad de que estos procesos de recuperar la salud física, como de un paciente. Vos tenés un problema físico de cervical y en una visita al médico no lo solucionás. Posiblemente te lleve varios meses o años el tratamiento. El problema de salud física de suelos, cuando lo tenemos, requiere normalmente años para volver a recuperar eso que hemos perdido. Por lo tanto excede el periodo de arrendamiento de alguien que alquila un campo por seis meses. Es otra de las limitaciones que tenemos en gran parte del país.